Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo descubriremos consejos rápidos para seleccionar una entrada que refleje tu estilo. Con el vídeo suscríbete para ver más y vamos a empezar. 10 consejos para diseñar la entrada. La entrada es el lugar perfecto para crear un ambiente acoquedor en tu hogar, ya que es la primera instancia que ven las personas cuando entran en tu casa. Una entrada bien diseñada garantiza que esta habitación te ayude a mantenerte organizado al entrar y salir y da una gran primera impresión a los invitados. Diseñar una entrada a la que te encante llegar a casa es una buena prioridad a la hora de renovar tu decoración. La buena noticia es que, como estos espacios suelen ser más pequeños, rediseñar la entrada no requiere tanto trabajo ni tanto presupuesto como otras estancias. En este artículo, Catálogo Decoración te da los mejores consejos para diseñar tu entrada, de modo que tu piso o casa cause una elegante primera impresión. 1. Elige una combinación de colores. ¿No sabes por dónde empezar a decorar su entrada? 2. Elige una combinación de colores para unificar el espacio. Esto puede hacerse mediante el color de las paredes o simplemente a través de la decoración. Una vez que hayas encontrado una paleta de colores, incorpora el tono elegido en algunos tonos a distintos elementos de la decoración, como alfombras, cestas, obras de arte, iluminación y otros elementos decorativos. 2. Elige una combinación de colores. 2. Crear una entrada funcional. La entrada es el primer lugar que pisas cuando llegas a casa y lo último, por el que pasas cuando debas. Añadir algunos toques puede tener un gran impacto en la funcionalidad de su entrada. 3. Añadir cojones para el correo, una consola para lo esencial, como las llaves y la cartera y ganchos para colgar abrigos o bolsos, te ayudarán a mantener tus idas y venidas más organizadas. 4. Consejo. Piensa en las cosas que sacas de casa y cría una entrada que te recuerde que debes llevártelas contigo. Así, siempre estarás preparado para el día. ¡Gracias! 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 3. Piensa en el diseño general de su entrada. El diseño de su entrada es tan importante como su contenido. 4. Asegúrate de que haya un camino despejado cerca de la puerta de entrada para que tengas espacio suficiente para pasar. Nadie quiere sentirse apretado en una entrada tras cruzar la puerta. Nada más frustrante. Para ello, tenga en cuenta el sentido de apertura de su puerta y deje espacio suficiente a su alrededor. A continuación, trabaje alrededor de otros elementos como ventanas, armarillos y otros pasillos. Con todo esto en mente, asegúrate de que los elementos que acabas incluyendo encajan con la disrupción de tu entrada. 4. Almacenamiento para una entrada. El almacenamiento es la clave de un diseño de entrada funcional. Dado que la entrada suele ser la primera y la última habitación de la casa, el desorden puede acumularse rápidamente. 5. Y así en las mochillas de los niños, los abrigos, los zapatos o los bolsos, su pasillo es propenso al desorden. 6. Para evitarlo, te recomendamos que te organizes con el almacenamiento pertinente. 7. Nuestra día de almacenaje favorita para el pasillo. 8. Cajoneras cerradas, como esta cómoda de madera de acacia. 9. Los cajones permiten guardar fácilmente el corrío, los guantes, las llaves, etc. Es perfecto para las personas que se mueven mucho. Y, como el almacenaje está cerrado, puedes guardar rápidamente el desorden sin tener que organizar constantemente la entrada. 5. Añade toques personales a tu entrada. Después de un largo día, es agradable volver a casa a un espacio que te encanta. 6. Pon un poco más de cuidado en la decoración de tu entrada para que te reciban cosas que te encantan nada más cruzar la puerta. 7. Consideré la posibilidad de añadir algunas fotos de su familia, tallas de algún viaje o una decoración original que muestre su estilo personal. 7. Algunos de estos toques personales en una entrada pueden hacerla muy acogedora. 8. Cajoneras cerradas, como esta cómoda de madera 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 de madera. 9. Cajoneras cerradas, como esta cómoda de madera 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 un espejo elegante, una consola o un banco y algunos elementos decorativos. Los asientos facilitan, por ejemplo, ponerse y quitarse los zapatos. Y un espejo es esencial para comprobar tu aspecto en el último momento, además de que un espejo puede ayudar a que las entradas pequeñas parezcan más espaciosas. 7. Añade un espejo a tu entrada. Dado que la entrada es el último lugar en el que estarás antes de salir de casa, te recomendamos encarecidamente que hagas sitio para un espejo. No tendrás que ir corriendo al baño o al dormitorio para revisar tu ropa o tu maquillaje en el último momento. Puedes colgar una supra o una consola. Si tienes espacio, prueba con un espejo grande para verte de pies a cabeza. Esto es especialmente bueno si no tienes espacio para un espejo grande en tu dormitorio o cuarto de baño. 8. Utiliza cestas para guardar tus casos. 8. Utiliza cestas para guardar tus cosas. Si no tienes mucho espacio para trabajar o si no quieres invertir en muebles de almacenaje caros, las cestas son la solución. Son funcionales, asequibles y elegantes. Elija sus dos o tres cestas y guárdelas simplemente bajo una consola o un banco. Nos gusta esta opción para los hogares con niños, ya que las cestas son una forma fácil de guardar zapatos y bolsos. Tanto si tienes niños como si no, las cestas son una forma estupenda de mantenerte organizada. 9. Instalar asientos en el pasillo. Si te gusta sentarte para ponerte y quitarte los zapatos, asegúrate de incorporar asientos en tu entrada. Puedes añadir un banco con un espejo justo encima, por ejemplo. O optar por un par de elegantes taburetes que puedes deslizar bajo la consola para ahorrar espacio en el suelo. Esta es una gran opción si tienes una entrada bastante bikinia. ¡Gracias! 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 8. Utiliza cestas para guardar tus cosas. Si no tienes mucho espacio para trabajar o si no quieres invertir en muebles de almacenaje caros, las cestas son la solución. Son funcionales, asequibles y elegantes. Elija sus dos o tres cestas y guárdelas simplemente bajo una consola o un banco. Nos gusta esta opción para los hogares con niños, ya que las cestas son una forma fácil de guardar zapatos y bolsos. Tanto si tienes niños como si no, las cestas son una forma estupenda de mantenerte organizada. 9. Instalar asientos en el pasillo. Si te gusta sentarte para ponerte y quitarte los zapatos, asegúrate de incorporar asientos en tu entrada. Puedes añadir un banco con un espejo justo encima, por ejemplo. O optar por un par de elegantes taburetes que puedes deslizar bajo la consola para ahorrar espacio en el suelo. Esta es una gran opción si tienes una entrada bastante biquenia. con un par de elegantes. Especialmente asientos en el suelo y poner a la sujeto en el suelo. ¡Gracias! Con una sola pieza. ¡Avante! Por ejemplo, lo asequibles. Contigo. Tengo que aquí. Tengo que aquí. ¡Bien. ¡Bien. Tengo. 10. Criar una entrada elegante y memorable. Las entradas pueden ser pequeñas, pero no hay que desquedarlas. Con la decoración adecada, tu entrada puede ser tan elegante como cualquier otra estancia. 11. No hace falta mucho para crear un aspecto relevante. Elige una mesa consola, cuelga una obra de arte original y cubre el suelo con una alfombra. Solo asegúrate de que tenga un tejido resistente y pueda soportar el tránsito frecuente. A continuación, puedes añadir una lámpara de araña o colgante y algunas cestas para almacenar con estilo. Estas cestas son especialmente útiles en las entradas con niños donde el desorden puede ser difícil de contener. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y eso es todo. Si les gustó, den like, suscríbanse y comenten cualquier pregunta o sugerencia. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!